¿Qué debo hacer para olvidarte? ¿Qué debo hacer para arrancarte de mi mente? ¿Qué debo hacer para no amarte? Es triste, es muy triste, es tan triste enamorarse ¿De quién no reconoce el verdadero sentimiento de amor? Es triste, es muy triste, tan triste enamorarse ¿De quién no corresponde del mismo modo este sentimiento de amor? Y no sé, y no sé cómo arrancarte de mi vida Cómo sacarte de mi corazón Cómo quitarte de mi memoria, de esta memoria Que se aferra a pensarte Y a pensarte una y otra vez A pensarte cada instante, cada momento de la vida A veces, a veces pienso Que puede ser Este para mí un gran castigo Pero Pero no creo No creo que amar Con un sentimiento tan puro y tan noble Como yo te amo Provoque tanto dolor Y tanto sufrimiento Y tanta amargura Y tanta soledad Y tanta incertidumbre Siempre he creído Siempre he creído en el amor Siempre he creído Que es hermoso amar Sin pedir nada a cambio Que es hermoso amar Sin condiciones Que es hermoso amar Entregando todo Pero Chávez No es lo mismo No es lo mismo cuando La persona amada No le corresponde Cuando la indiferencia Nos hacen prisioneros De una infinita obsesión Que nos carcome el alma Que nos mata Que nos lleva A sitios insondables En los que no quisiéramos estar Ninguno de los mortales No sé qué debo hacer Para arrancarte de mi vida No sé qué debo hacer Pero no puedo No puedo Es tan grande y tan fuerte mi amor Que no puedo Ni siquiera concebir la idea De dejarte De apartarme de ti Y de no verte Nunca Nunca más ¿Qué? No te invadí га ¿Qué? 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 ¿Qué?